¡Hey! ¿Qué onda? Soy Sofía Reyes y todos ustedes que están viendo acá en Fashion Diaries les mando un beso muy muy grande ¡Buenas! ¿Cómo andan? Bueno, estamos acá con Pepita que está bastezando porque recién nos levantamos yo bajé, me hice un café y todo y él quedó arriba durmiendo, dándole duro en la cama y recién acaba de bajar ¡Buen día, Pepita! ¡Hola! ¡Buen día! Bueno, estamos acá, yo estoy... nada, estaba tomándome un cafecín miren la nueva funda de mi iPad díganme la verdad, es lo más la conseguí ayer en Ártico ¡Peper! la conseguí ayer en Ártico y es lo más, porque vieron que yo tenía una que era como un perro con cierre, que estaba buenísima me encantaba, pero el tema es que cuando la estaba o sea, cuando estaba en uso usando el iPad yo la sacaba de ahí y nada estaba como así, como sin nada entonces me daba como la sensación que si se golpeaba o algo se marcaba así que ayer fui a Ártico además de traer unas fundas para el celu me traje esta, que tenía ganas hace un montón así que nada, crecer jamás y nada, estamos acá ahora con Peper en pijama bueno, Peper no está en pijama está con su outfit de todos los días y hoy a la tarde voy a ir a conocer a Sofía Reyes que está en Argentina se va a presentar en el Free Music de Movistar que es un evento gratuito que se hace en el Planetario y ya pasó, o sea, ustedes están viendo esto, ya pasó pero en realidad es hoy así que voy a estar yendo a conocer a Sofía y hacerle algunas preguntitas para el canal así que en este video van a ver a Sofía Reyes respondiendo algunas preguntas yo estimo que va a ser una entrevista un poquito rápida porque bueno, nada la vamos a hacer ahí en el mismo lugar del evento y demás pero bueno, no va a faltar oportunidad de hacer alguna nota más larga con algún reto y demás si ustedes quieren así que déjenme comentario debajo cuando terminen de ver el video y cuéntenme además de lo que les pareció si les gustaría que más adelante cuando vuelva Sofía hagamos algo más y también, por qué no, me gustaría que debajo me cuenten con quién les gustaría que hagamos una entrevista como la que hicimos con Sweet California el año pasado en fin voy a terminar de tomar el café me voy a mirar algo en Netflix me voy a maquillar, me voy a cambiar me voy a preparar y ustedes me van a acompañar a hacer todo eso hasta ir a conocer a Sofía Reyes y hablar con ella y aparte me tengo que encontrar con Cande que fue quien ganó el concurso para acceder al Meet & Greet y conocer hoy a Sofía Reyes y me tengo que encontrar también con ella así que bueno eso es todo amigos ya tomé mi café y todo lo que les conté antes ahora estoy calentando el agua para tomarme unos mates porque me voy a pintar las uñas y estoy con un dilema acá porque tengo un montón de esmaltes nuevos de yuca que les mostré en Snapchat mi Snapchat es pame-delmedio-fd síganme por ahí porque estoy snapchateando con problemitas adictivos así que tengo acá varios esmaltes que ahora les voy a mostrar porque no me decido con cuál pintarme y me traje me estoy haciendo mates y me traje el iPad porque si no me pinto las uñas y me pinta que quiero empezar a ordenar a hacer cosas y me arruino todas las uñas entonces siempre agarro el iPad o el celular o me voy a la computadora como para no hacer nada pero bueno miren los esmaltes que tengo bueno acá también tengo varios son todos nuevos son como de la colección de invierno pero hay colores re lindos por ejemplo este violeta está bárbaro este lila está bárbaro y este coral medio rosa digamos está bárbaro también y después este verde me gusta un montón así que es como que mi indecisión en este momento son estos cuatro después hay otros como por ejemplo este o este que me encanta porque son re re de invierno pero como que no me los quiero poner hoy porque todavía no es invierno bueno me quiero poner algo colorido quiero usar uno colorido y no sé me parece que voy a ir por este es como el más digamos original creo que no tengo ningún esmalte de este color no sé si voy a llegar a ver bien pero es lo más y otra cosa que les quería mostrar es por favor miren mi nuevo alicate es de Hanna lo conseguí el otro día y está bueno porque vieron que a veces los alicates chiquititos se te pierden bueno este con tremenda lechuza ¿entendés? no se te pierde más es buenísimo ¿ven? es así y lo usás así directamente yo primero pensé que se sacaba como de la lechuza pero no está bárbaro así que nada esta es la situación creo que voy a ir por este aunque lo veo a este y es como me tienta un montón decisión capaz que mando varios colores porque no me estoy pudiendo decidir bueno acá estamos ya pasó un rato comí unas pizzas jugué a los sims y ahora estoy acá me voy a maquillar y ya cambiarme porque en un rato salgo les quiero mostrar a Pepper para que vean porque ustedes a veces me dicen eh Pepper no salen los videos o Pepper ¿qué onda Pepper? Pepper duerme constantemente todo el tiempo hola Pepper Pepper estás con los ojos abiertos ¿por qué no me mirás? hola Pepper bueno esto es para que vean lo que es Pepper bueno acá estamos ya me maquillé y me cambié me puse esto que es súper cómodo tengo una remera Pepper está dando vueltas porque Pepper tiene miedo porque se dio cuenta que me voy a ir entonces no le gusta quedarse solo pero ahora viene Juan y o sea que no se va a quedar solo pero bueno no entiende ven anda volteando asustado bueno tengo esta campera en primer lugar que es la campera de curo que uso siempre que es mi favorita que es de H&M después tengo este remerón de hermana que es nuevo este es de la colección de ahora de invierno yo tenía uno negro del invierno una negra del invierno pasado y como lo usé un montón vi esta así blanca y me encantó después tengo estos pantalones que también son de hermana son súper elastizados y son como también de invierno porque son como una tela así como muy medio calentita digamos que no hace hoy frío pero bueno viste cuando tenés algo nuevo y lo querés usar bueno y después tengo estas zapatillas que son unas adidas que me encantan porque tienen plataforma no se nota pero tienen plataforma y con estos pantalones que a mí que soy petiza siempre me quedan largos por demás bueno me puse esto así que así estamos llevo mi mochilita rosa esta es una de mis favoritas se las mostré en el último video de favoritos porque es súper súper chiquitita así que llevo ahí el tripo de chiquitito ahora voy a guardar la cámara y demás pero entra todo y no es una cosa súper gigante aparte le puse esta bandana violeta que me encanta y listo después tengo este collar que se los mostré en Snapchat también porque es nuevo es de las lupes tiene una piedra así tiene una piedra así gigante y nada este es el look en un ratito ya estoy saliendo para el planetario me tengo que encontrar primero como les dije con Kande y Pili que bueno Kande es la chica que ganó el meet and greet de Sofía Reyes y Pili es quien la va a acompañar porque tenía podía elegir una acompañante así que eligió una mía así que nos vamos a encontrar ahí vamos a entrar vamos a ver el show de Sofía Reyes y después la vamos a conocer y ustedes se quedan ahí conmigo y aparte como que nunca terminan es una locura esto ¡Vamos, Sofía! Hola, de verdad me encanta estar aquí esta siguiente canción es una de mis favoritas y yo sé que ustedes se la saben y que la van a cantar conmigo ¿Sí? ¡Hola! ¡Hola! las veo gritando demasiado por acá falta también este lado hola de rojo hola esto es conmigo cantalo conmigo ¡Gracias! 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 La vida es una ven aquí Muévelo Put your money in your mouth Muévelo Muévelo Bueno estamos acá con Pini y Kande Que son las chicas que ganaron Y que ahora van a conocer a Sofía Reyes Y aparte le vamos a hacer algunas preguntitas Vamos a ver que onda Estamos acá esperándola Vimos el show ¿Qué les pareció? La rompió más Muévelo Y hizo la de Prince Royce Y la hizo con la voz de él atrás Está bueno Yo filmé un poquito Igual no voy a poder mostrar todo porque si no Youtube Me va a demandar Por robar derechos Pero bueno un poquito les voy a mostrar ahí Y ahora vamos a hablar con Sofía Estamos acá con Sofía que Acaba de cantar en el Free Music Contame ¿Cómo fue lo que sentí? Había mucha gente de hecho no sabía Hasta donde terminaba No sabía el fin era una locura Muy lindo el público acá en Argentina De verdad siempre merece ser super lindo cantando conmigo Se me pasó rapidísimo y aparte a mi me da un orgullo enorme Ser mujer y estar acá Es la primera vez que participo en el Festival de Argentina De verdad es que Natalia Me ha visto un par de veces ya en vivo Y que padre que sea mexicana también Una genia Una genia total Bueno y contame como te sentís en Argentina Sí Te sentí con la gente A veces siguen un montón de chicas en Twitter que te aman Sí Que me preguntan Las amo Yo la verdad que amo No aquí el público en Argentina es muy ruidoso Ajá Mucha gente me lo ha dicho No sé si no Siempre quedé con camisitora Lo dije antes Ok y contame un poquito de la canción 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 Claro De hecho ayer se ha convertido en iglesia Me refiero aquí a Pequitas El video viene la siguiente semana Y nada es una canción que de verdad Una de mis favoritas que me gustan el disco Creo mucho esta canción Pero antes de por dos años Y es un tema muy bonito Porque habla de amor Estamos perdidos pero también es muy idiosos O sea Es como lo que se ve en un video ¿no? Sí Es como eso Es muy intenso Entonces no se lo van a perder Espero que les guste Y escriban Yo les voy a dejar abajo el video Para que vean la canción Para que vean el video La canción si nosotros ya la conocen Y después les tuitean a Sofi Y les cuándan que parecen vengan No dejés Y nadie solo yo Te haga el corazón pedazos Que el tiempo decide por Y ahora lo que quiero que me cuente por último es Sobre la línea de Mitch Cogan de 47 minutos Sobre la cara de la niña ¿Qué te pareció la línea? ¿Y cómo fue esa de la cara de esa canción? Claro Fui, fui Carada de amor Me ha pasado acá Es este Otoño invierno Y va a empezar ya De hecho la próxima semana Empece todo el rollo Me ha estado acá Por hecho Están haciendo Y todo eso Y ya voy a estar empezando por un momentito Se me gustan suerte Para que vean el video Para que vean el video Para que vean el video Y yo amo a mi Te lo amo a otros Te lo amo a otros Te lo amo a otros Te lo amo a los 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 Y nada Siempre estaré apoyando a todos Y a ellos Y les va a gustar mucho este mundo Bueno, y que podemos Poder ver si Ahora estás rendida con Estás de 47 horas No todo Un par de cositas No, no No, no No, no No, no No, no No, no Pero es como muy Pero es como muy cultivo Es muy cultivo Me encanta Esta temporada Es invierno Entonces tiene chaquetitas Ecos Hay los ritos Súper bonos Hay otra casita Que me encanta De hecho Hay un superfoto Son como unos pantalones Como de Como de Sí Sabes que es súper De militar Está como un comeback Sí Todo está como roto Me gustan las luces Que están todas rotas Y despintadas Entonces yo tengo que hacer mucho Que hacer Ahorita te vas Te manchó la carta Literal Bueno acá estamos Estamos con Cande Con Piri También está Mika Estamos multitud En este momento Nadie puede venir a hacernos nada Porque nosotras acá Somos un grupo Bueno Estuvimos recién con Topia Reyes Estuvimos charlando Sí Ellas la saludaron Cande Cande le dio cartas Es lo más Le dio un ticket Para no sé Para cambiar con Nutella No sé Problemitas de Bella Que nadie entiende Pero bueno Ahora estamos acá Acá se nos sumó otra amiga Hola Hola Bueno Nada Queríamos cerrar Porque yo estuve hoy haciendo Lo contaba a las chicas Estuve haciendo un vlog Que lo está viendo ahora Lo está viendo completo Está diciendo por qué papi Está diciendo esto pero no importa Estuvimos haciendo un vlog Y acá llegó su fin Ya es de noche Estamos teniendo frío Ella está con doble campera Está con doble campera Porque está complicado el asunto Pero bueno nada Las queríamos saludar todas Así que a ver A ver Un saludo a ese motivo A ver Un saludo Chao Chao Chao